Hola, soy Tavo Guerras, soy un multi instrumentista regio, pertenezco a diferentes agrupaciones, tengo como Buyu Chek, El Último Imperio, mi proyecto solista como Tavo Guerras, y músico invitado con muchas bandas. Soy promotor de la propuesta cultural y un miembro muy activo de las investigaciones de la música nordestense. ¿Qué repercusiones? Pues básicamente las repercusiones han sido unas consecuencias laborales, que el trabajo obviamente se disminuyó al ya no haber eventos masivos o eventos sociales o eventos incluso familiares, ni se diga eventos de gran masa, no conciertos y demás. Las repercusiones inicialmente fueron laborales, pegaron muy duro como en todos los sectores en la parte económica, sin embargo, pues poco a poco hemos buscado la manera de salir adelante con diferentes opciones de negocio o modificando la manera en la que uno estaba acostumbrado a trabajar, ¿no? El chiste es no quedarse detenidos y buscar estrategias que nos permitan seguir avanzando. Le puse más énfasis a las clases de música que venía dando desde ese tiempo y que había descuidado por la misma actividad laboral o las mismas giras que estaba teniendo y ahora pues ya en casa a sacarle provecho al tiempo, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido? Pues un impacto bastante, bastante, bastante increíble. Uno nunca iba a pensar que en algún momento de nuestra historia iba a ocurrir que la gente dejara de festejar, para que la gente dejara de salir a divertirse o que la manera en la que estábamos acostumbrados a convivir, a disfrutar de la música en vivo, iba a cambiar o iba a terminarse porque según nuestras autoridades y según cómo se está viendo por el mundo, esto llegó para quedarse. Entonces tenemos que buscar la manera de cambiar la estrategia en la que veníamos trabajando porque es muy probable que en mucho tiempo no veamos los conciertos como los veíamos, las fiestas como las veíamos, incluso las reuniones pequeñas o las bodas van a cambiar, ¿no? Entonces tenemos que estar buscando la manera de reestructurar nuestro trabajo. ¿Qué redes de apoyo? Sí ha habido redes de apoyo, según tengo entendido, se han unido diferentes sectores, los sindicatos, incluso la iniciativa privada o algunos otros músicos inicialmente estuvieron haciendo apoyos para despensas o de algún otro tipo de apoyos, incluso monetarios, que el gobierno federal también estuvo enterado que estuvo apoyando en pequeños préstamos o los donativos que se han estado haciendo, ¿no? Pero la verdad es que no ha sido suficiente para el estilo de vida que todos llevábamos y que estábamos acostumbrados, pues aún en esta inseguridad financiera que vivimos los artistas, la verdad es que se nos haya cortado el trabajo de tajo, incluso una, dos, tres semanas que hayamos dejado de percibir ingresos, pues hace todo un caos, ¿no? En la estructura y en la organización financiera de cada hogar, ¿no? Creo que la sociedad va a divertirse de alguna manera, va a seguir utilizando la música como el desahogo y como la esperanza, sin embargo la pandemia y este distanciamiento social dudo mucho que se acabe en un mes, en una semana, en dos meses, estas estrategias de la nueva normalidad que estamos implementando en México y cada país como lo está realizando es buscar la manera de organizar a la sociedad para evitar el contagio, sin embargo esto llegó para quedarse, no lo digo por ser desesperanzante, sino porque tenemos que ser muy listos y muy inteligentes y muy creativos como lo somos los artistas para poder comprender que como trabajábamos tiene que ser renovado, tiene que ser, tiene que fluir de otra manera, tiene, si no nos, si no buscamos la manera de adaptarnos a esta nueva modalidad de convivencia y de distanciamiento social va a ser muy difícil que logremos sobrevivir en la parte laboral, en la parte creativa pues al final de cuentas todos seguimos creando música, es imposible quedarnos cruzados de brazos y porque haya una pandemia nos quedamos acostados todo el día, la verdad es que creo que muchos me incluyo y los incluyo a la manera en la que yo la estoy viviendo en la cuarentena este resguardo en el hogar ha servido para estar creando, para estar viendo, las redes han sido muy útiles las redes sociales para estar viendo lo que hacen otros compañeros o incluso para poder estar trabajando a distancia con otros, con otros músicos haciendo creaciones o dando clases por medio de las diferentes aplicaciones y plataformas que hay para hacer videollamadas, ha funcionado para poder ser más creativos y dar este brinco, este switch de como trabajábamos anteriormente para lograr mantenernos vigentes así es, en algunos planes este distanciamiento social y esta cuarentena en el hogar me despertaron este interés que desde hace muchos años tenía de tener una, buscar la forma de tener una escuela como tal de música popular, ha sido muy difícil y es bastante complicado y complejo el poder tener una institución que informa en un físico por los diferentes requerimientos legales y financieros que se requieren, sin embargo esto de la constante, de la constante petición que me tienen los amigos colegas principalmente del mundo de los bajosextos me han despertado este interés para transmitir lo que en toda mi generación de los guerras siempre hemos sido bajos exterros, entonces lo quise plasmar por escrito y estoy por, bueno voy iniciando un libro, un libro donde combino la parte de la transmisión de boca en boca de nuestro instrumento tradicional combinado con la manera en la que a mi me gusta tocar que es con la parte de las armonías más modernas y el lenguaje jazzístico ¿Qué idea propongo? ¿Qué idea me gusta sugerir? Bueno, cuando ha salido este tema creo que la principal sugerencia es no quedarnos de brazos cruzados no esperar a que un día el gobierno o las autoridades o la misma sociedad decida terminar la cuarentena no podemos estar esperanzados a eso porque si no es una cuarentena va a ser un terremoto si no es un terremoto va a ser lo que sea va a haber un momento en el que la convivencia evoluciona y si nosotros estamos esperanzados a que las cosas sean como eran pues nos vamos a quedar sentados esperando si no te actualizas y no evolucionas con tu entorno mueres Claro que sí, algo positivo que le veo es el poder retomar los planes que muchos teníamos abandonados he visto mucha gente que está muy motivada para continuar con diferentes planes con estudios o con los planes que no tenían han emprendido negocios increíbles muchos de ellos están en esta parte apenas comenzando pero he visto que la mayoría de mis contactos y de mi entorno ha sido muy creativa en esto de sostenerse financieramente en la parte de la prevención y de la salud me he dado cuenta que también la parte de las enfermedades no ha sido como en otros años donde hay menos esta constante de la prevención de lavarte las manos, de distanciamiento pues todas las medidas que tenemos para prevenir el COVID han servido también para prevenir otras enfermedades sí ha sido muy buena la respuesta de la sociedad ha sido muy buena la respuesta de los niños veo mucho en las clases en línea que los niños están disfrutando bastante la cuarentena porque tienen a sus papás cerca veo en las clases en línea de mi niña que la mayoría de los niños están siendo más apapachados en este momento de las clases ha tenido muchas cosas positivas principalmente la cercanía entre la familia hay que recordar que nosotros como artistas iniciamos en este mundo no visualizándonos no visualizándonos no visualizándonos en grandes escenarios no visualizándonos necesariamente no necesariamente visualizándonos siendo unos virtuosos unos rockstars iniciamos por una pasión y esta pasión fue la que nos hizo ir avanzando en las habilidades que cada uno tenemos si volvemos a esta parte de donde comenzamos nos damos cuenta que la cuarentena no significa absolutamente nada más que un tema laboral y así con esta creatividad que tenemos para componer para hacer arreglos para como artistas toda esta creatividad que tenemos debemos de utilizarla para poder ser evolutivos en la parte laboral el mundo no va a ser como lo veíamos antes el trabajo no va a ser como lo teníamos antes si logramos cambiar este chip en nuestra cabeza de estar en nuestra zona de confort y que ya teníamos nosotros esta organización y estos contactos que nos hablaban y nos daban los eventos y que prácticamente el mundo fluía ya con esta estrategia y este modo con el que veníamos trabajando las cosas cambiaron y cambiaron para siempre tenemos que ser creativos para poder mantenernos vigentes el principal mensaje de aliento que les tengo es que recuerden que cuando éramos niños nosotros queríamos ser artistas o queríamos ser músicos o queríamos ser guitarristas o cantantes o estos sueños que teníamos musicales eran brote de una pasión no brote del dinero el dinero es necesario obviamente para sobrevivir pero no es lo que los artistas no es lo que los músicos nos mueve hay que ser pacientes hay que ser un punto de apoyo para la sociedad porque la música es lo único que no se ha detenido se ha detenido el trabajo pero la música ha brotado a chorros a chorros a chorros hay que aprovechar este momento para buscar la manera de emerger y poder mantenernos vigentes y poder seguir sosteniendo nuestras familias no perdamos las esperanzas de que este trabajo es el trabajo de un músico puede puede seguir funcionando como como o sea puede seguir manteniéndonos puede seguir sosteniéndonos como lo ha hecho hasta ahora sin embargo hay que quitarnos esta idea de la cabeza de que acabando la cuarentena las cosas van a ser como antes hay que ser creativos porque si no te actualizas no eres no eres ¡Gracias!